Muy buenas, gente. Pues que ha habido fallo del jurado del premio Juan Guitisolo de novela, el premio que tenía yo en mi segunda novela, de Toji, y evidentemente no la he ganado. Pero quería haceros algunos comentarios sobre lo que ha dicho el jurado, que he visto en una noticia que ha sido publicada en La Vanguardia. Que igual os parece que estoy mosqueado porque no le he ganado yo, pero nada más de acuerdo a la realidad, de verdad. Que no hablo desde el resentimiento y no tengo nada en contra de los miembros del jurado. Pero bueno, algunos comentarios. Primero, 928 novelas se han presentado este año y han dejado el premio desierto. A ver, que yo entiendo que las otras 927 no lo ganaran, pero ¿cómo es posible que la mía no haya ganado? Bueno, eso vaya por delante, ¿no? Hablando en serio, de 928 novelas no había ninguna, ni una sola, merecedora del premio. Vale, y luego después está muy bien la justificación que han dado. Que es que no había ninguna novela digna de la categoría y trayectoria del premio. Y que no cumplían las expectativas. Yo no sé qué expectativas tenían estos tíos, claro. Un premio de novela de Juan Guti Soló. Pues no sé. ¿A quién esperaban? Pues un Vargas Llosa o algo así. En fin. Pero luego me hace gracia lo de la trayectoria. Porque no había ninguna novela a la altura de la trayectoria a este premio. Como si fuera un premio, yo qué sé, El Planeta o El Nadal, ¿sabes? Que llevan décadas dándola. Si era la tercera edición, pero qué trayectoria. Si es la tercera vez que se convoca este premio. Que yo sepa, ¿eh? En fin. Que... Que ha sido que no. Y que... Que yo lo acepto con deportividad, ¿eh? Y que no les deseo ningún mal. Si acaso... Que se presenten ellos también a algún concurso. Y también que de desierto. No, hablando en serio. Que... Que ya está. Que ya es el segundo concurso en el que... En el que mi segunda novela, Tony, ha tenido poco éxito. Y que ya... Ya estoy mayor ya para estas historias. Así que nada. Voy a... Voy a publicármela en mi editorial. En Tinta Mala. Lo haré seguramente el año que viene. Y a correr. Y así ya podréis leer esa fantástica novela. Que no está a la altura de la trayectoria. Y las expectativas que tenían en el Juan Willy Show de novela. Pero bueno. Espero que a vosotros os guste. Venga, gente. A ser buenos si os dejan. No. No.